Muy buenas a todos. El pasado 5 de febrero Netflix estrenó por sorpresa The Cloverfield Paradox, la tercera entrega de la franquicia que iniciaron J.J. Abrams y Drew Goddard en 2008 con Cloverfield y que ha dejado suficientes pistas y referencias para que podamos empezar a hablar de un Cloververso. Durante los próximos minutos os proponemos repasar todas las conexiones con las dos primeras películas que hemos encontrado en The Cloverfield Paradox en un vídeo que por supuesto va a estar cargado de spoilers. Cabecera y arrancamos. Empecemos nuestro repaso a las conexiones del Cloververso con la más evidente de todas, el monstruo conocido como Clover, al que pudimos ver en la primera película y en un par de momentos de Paradox. Si bien durante la primera Cloverfield el monstruo en cuestión tuvo un protagonismo indiscutible como el principal antagonista del film, en The Cloverfield Paradox tiene únicamente dos breves pero muy intensas apariciones. La primera de ellas durante este instante en el que Michael entrevé la silueta de la criatura entre los restos de la ciudad en ruinas, y la segunda en el espectacular último plano de la cinta. Como habréis notado, el Clover que emerge entre las nubes al final de Paradox tiene un tamaño mucho más grande que el de la primera película, lo cual encajaría perfectamente con la explicación de J.J. Abrams en la que afirmó que el de 2008 era tan solo una cría de la especie. Seguimos con una conexión realizada a través de un apellido y que relaciona un personaje de calle Cloverfield 10 con otro de The Cloverfield Paradox, Stambler. Durante una de las primeras secuencias de The Cloverfield Paradox, la flota protagonista ve en las noticias como un hombre llamado Mark Stambler alerta de forma premonitoria sobre los peligros que un acelerador de partículas podría generar, entre los que se encuentran el colapso entre multiversos y la aparición de monstruos. Este escritor comparte apellido con Howard, el antagonista de calle Cloverfield 10 interpretado por John Goodman, pudiendo existir entre ellos algún vínculo familiar dependiendo de si presuponemos que todas las películas del Cloververso suceden en el mismo universo y no en realidades paralelas. Los Stambler no son los únicos personajes que conectan The Cloverfield Paradox con calle Cloverfield 10. La actriz Susan Cryer aparece en ambas películas, pero ¿interpreta a la misma persona? Durante la entrevista a Mark Stambler podemos ver a su entrevistadora, una presentadora de informativos de la que no conocemos el nombre interpretada por Susan Cryer. La intérprete neoyorquina apareció también en calle Cloverfield 10 dando vida a un personaje también anónimo que, cubierto de sangre, rogaba a Michelle que le dejase entrar en el bánker de Howard. Esto, lejos de aclarar nada, tan solo genera nuevas preguntas. ¿Son ambas mujeres la misma persona o son dos versiones del mismo personaje pertenecientes a universos distintos? Es el momento de hablar de empresas, concretamente de Tagruato, Slusho, Bold Futura y Kelvin Gas, compañías y marcas comerciales que aparecen varias veces en la trilogía Cloverfield. Empecemos por la mítica Slusho, una marca japonesa de bebidas para la que iba a trabajar Rob, el protagonista de Cloverfield, y que tiene representación en Paradox a través de este muñeco cabezón que puede verse en la estación espacial. Slusho, que también aparece brevemente en calle Cloverfield 10, es una marca propiedad de Tagruato, una enigmática empresa que protagonizó parte de la campaña viral de la primera Cloverfield y que podemos ver representada en este plano de Paradox. Además, Tagruato también posee Bold Futura, empresa tecnológica para la que trabaja el personaje de John Goodman en calle Cloverfield 10 y Kelvin Gas, una compañía de gasolineras que ya vimos en la segunda entrega de la franquicia y que tiene su sitio en Paradox en estas dos escenas. Las alteraciones espaciotemporales derivadas del experimento de Paradox podrían dar respuesta al enigmático momento en el que un objeto no identificado se estrella en el océano durante la última escena de Cloverfield. Fuimos muchos los que nos quedamos intrigados al intuir en el fondo de este plano cómo un objeto se precipitaba a lo lejos sobre el océano. Gracias a Paradox, al fin podemos dar sentido a este momento si tenemos en cuenta que el espacio-tiempo ha quedado totalmente alterado después del accidente con el acelerador de partículas. Tras este, en el universo original de Paradox, la estación espacial Shepard se precipita sobre el océano Atlántico acabando con la vida de todos sus tripulantes. Así que, de algún modo, ambas realidades podrían haber colapsado, explicando así el detalle del último plano de Cloverfield. Para terminar, la conexión entre películas del Cloververso más espectacular de todas. Algo que confirmaría que los acontecimientos de Paradox tienen una repercusión directa en los universos en que transcurren las dos primeras películas. Comencemos haciendo referencia a Calle Cloverfield 10. En ella, Emmett comenta que la invasión alienígena comenzó con un flash rojo y brillante que parecía una explosión muy lejana. Algo que nos lleva a pensar en el instante en el que el acelerador de partículas de Paradox genera la alteración espacio-temporal, estableciéndose así una clara relación de causa y efecto. Pero lo bueno llega al comparar Paradox con la primera Cloverfield. Si comenzamos a reproducir ambas películas al mismo tiempo, llegado el minuto 18-20 segundos, ambas cintas se sincronizan de un modo espectacular. En el instante en el que el acelerador de partículas de Paradox se activa poniendo el multiverso patas arriba, puede escucharse por primera vez al monstruo de Cloverfield acompañado de un temblor y de un apagón. Un nuevo ejemplo de causalidad en un Cloververso que continuará expandiéndose con una cuarta entrega ambientada en la Segunda Guerra Mundial que, si todo va según lo previsto, debería estrenarse a lo largo de este 2018.